Kilometro 1160 Carretera Nacional Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a veransia de estar en Moe Volarelo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Voló más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes sufrieron Al haberlo malherido Era de nuevo Laredo por su letra conocido Era amigo del amigo Otras veces fue con grito Pero en el 1160 pagó todos sus delitos Terminaron sus azores Él murió en el hospital Ante las autoridades ya no pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Arturo Garza Treviño Arturo Garza Treviño Arturo Garza Treviño